Y bueno, pues ya estamos platicando con el maestro Jesús Monarres, ¿sí? Y pues estamos filosofando sobre muchas cosas, sobre la vida y pues recibiendo ya a los compañeros, ya tenemos 22 compañeros, vamos cerrando un poco la idea que estábamos platicando y luego ya recapitulamos de una manera más oficial la reunión. Jesús nos está platicando de esto tan increíble de hacer lo que uno le gusta hacer, ¿sí? Ya entró a la sala el maestro José Luis Bautista, el maestro José Luis Bautista, pues a la par de ser un entrañable amigo, él es el coordinador de música en San Juan del Río. Y bueno, mandamos un caluroso afecto a los jóvenes que están en el campus San Juan del Río, que son realmente maravillosos. Es gente buena y sin restar bondad y nobleza a nuestros jóvenes de la ciudad de Querétaro. Sí, pero en San Juan del Río, padrísimos. Maestro José Luis, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias que estás aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Un gusto conocer a Jesús Monarres, que ya fui fan de su música hace algunos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias y agradecer a los alumnos, mis alumnos de San Juan del Río, que amablemente se dieron su tiempo para estar presente. Muchísimas gracias, máster José Luis. Y bueno, ampliando un poquito más lo último que decía Jesús, ya orientándonos hacia el inicio propiamente de la plática, porque Jesús dice algo bien cierto. Digo un médico que quiso ser músico, una persona que está en oficina y quiso ser músico, pero yo quisiera irme un poco más allá en el sentido de que hay muchos Méxicos. Es decir, hay gente que ni siquiera se puede plantear la posibilidad de, pues ni siquiera de hacer lo que le pidieron en su casa, sino que la sobrevivencia es el verbo, sobrevivir es el verbo al que se enfrentan todos los días que despiertan, ¿no? Y entonces, pues nosotros sí somos muy afortunados en estar, pues, un nivel en el que podemos desarrollar nuestra potencialidad, ¿sí? Y bueno, pues aquí está Jesús Monarres para platicarnos de esta potencialidad, ¿sí, maestro Jesús? Jesús, este, yo les cuento muy brevemente, parte de mi vida la dediqué a acompañar artistas, y los primeros con quienes estuve fueron con Lara y Monarres. El otro día me preguntaban, ¿cuál fue, cuál ha sido el momento más emocionante de mi vida musical? Fue mi primera presentación con Lara y Monarres, Jesús. ¿No te acuerdas de aquella presentación que hicimos en Milpalta? ¿Qué, qué, qué, cómo no? En retrospectiva fue medio caótica, pero era la primera vez que yo, que yo me presentaba con unos artistas, y yo sabía que de ahí en adelante todo iba a ser, pues, pues, este, ir, ir navegando por esta, por esta profesión, ¿no? Entonces tú eres mi padrino en ese sentido, Jesús. Adelante, adelante. Yo te lo agradezco y siempre lo voy a recordar hasta el último día de mi vida, ¿eh? Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, y bueno, me presento ante todos, ya lo dijo el doctor Alonso, soy Jesús Monarres, escribo canciones, las canto, hay veces hasta me pagan por hacerlo. Bueno, son muchos años que decidí dedicarme a lo que más me gustaba en la vida. Yo de carrera, de profesión, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Terminé la carrera, me titulé, trabajé como dos, tres años en el Instituto Politécnico Nacional, en el Canal 11, en televisión educativa. Bueno, recuerdo muy bien esta etapa porque siempre he estado, soy una gente agradecida y digo que le agradezco la ingeniería que me dio para comer en esos años, ¿no? Pero también me ayudó a definirme. Creo que nunca estuve indefinido, pero sí llegó un momento en que cuando tu jefe se acerca y te dice, ¿sabes qué? Quiero que nos vayamos a tal parte, vas a ganar el doble, nos va a ir muy bien. Entonces volteo y digo, ¿en la vida qué voy a hacer? O sea, ¿voy a vivir de algo que más o menos me gusta o voy a intentar hacer lo que más? Entonces decidí en ese momento decir muchas gracias y me fui con mi guitarra por ahí a cantar en lugares y a buscarla, ¿no? Porque lo que sí tenía claro es que tenía un sueño por realizar y era trascender dentro de la música y creo que la vida y Dios me lo ha concedido, ¿no? Entonces estoy aquí para platicarles anécdotas, para platicarles mis experiencias con los derechos autorales y algunas cosas que seguramente todos ustedes que están también en este campo de la música, pues seguramente tendrán en algún momento. Cualquier cosa que yo les pueda responder, encantado de la vida y poco a poco les iré platicando de mis etapas desde, ¿qué les puedo decir? Mediados de los ochentas, que fue cuando tuve la fortuna de hacer eso de Tuelara y Monarres y de que la vida me llevara por lugares que nunca imaginé que me iba a llevar, ¿no? Y que solo cuando se atreve uno y cuando estás encima de tratando de prepararte y de entender que este campo no es tan fácil porque habemos muchos y unos muy buenos, otros no tan buenos, pero solamente con el esfuerzo y con la dedicación es como se puede ir hacia adelante. Sí, muchas gracias Jesús. Este, mira, nosotros estamos en una escuela de música, entonces lo que, la primera curiosidad que tendríamos, ya nos contaste de esta, pues de este cambio que diste en tu vida, de este giro que diste de la ingeniería a la música y entonces en ese momento, ¿qué estudios musicales hubo en ti? Es decir, ¿qué estudiaste en cuanto a música? Sí, mira, yo soy de Sinaloa, de Culiacán, y antes de venirme a la Ciudad de México a buscar, pues a buscar qué había, ¿no?, para ir hacia adelante en la música, yo estuve en el Centro de Estudios Musicales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, estudié guitarra con un profesor, ¿no?, con un maestro, no te puedo decir que fueron años, quizá fue como, pues un año yo creo, todavía estaba terminando el tecnológico, mi bachillerato, y me puse a estudiar con él, de ahí me fui a la Escuela del Seguro Social, que le llamamos allá la asegurada, yo quería estudiar piano, pero estaba saturado en ese momento el cupo y no, no pude, no pude estudiar el piano que tanto quería, pero me ofrecieron acordeón piano y dije, bueno, pues algo tendrá que ver con el piano y estudié también y estudié que será como, como dos años más o menos, de acordeón, antes de llegar acá a la Ciudad de México. Cuando llego acá, pues yo entré directamente al Politécnico a estudiar la carrera y en mis tiempos libres lo usaba para comprar libros y ponerme a estudiar de una manera autodidacta y tratar de aumentar los conocimientos dentro de lo que es la música, ¿no? No te puedo decir que soy un experto en leer y escribir música, pero cuando menos entiendo de qué se trata. Ahora, lo que sí recuerdo son dos cosas que tocas, bueno, cantas muy bien, pero tocas muy padre el piano y tocas muy padre la guitarra. Entonces, ¿en qué momento, en qué momento llegó la guitarra? Para que nos lleve tal vez a la siguiente pregunta de, de tu, qué hacer como compositor. Pero la guitarra, ¿en qué momento apareció? Mira, la guitarra aparece desde muy temprana edad. Mi padre me enseñó los primeros acordes de la guitarra de una manera empírica y te estoy diciendo a los siete, ocho años, pues ya sabes, en la escuela yo era el de los festivales y todos los eventos, ahí salía con la guitarra yo. Posteriormente, cuando entro a la secundaria, pues ya sabes, la estudiantina, me apunté rápido y fue precisamente ahí en la secundaria cuando empezó a llamarme la atención la composición. Y empecé, para ser sincero, escribiendo poesía. Empecé a hacer algunos poemas. Me llevaba mucho la clase de literatura española, los poetas del siglo XX, de la época dorada, de las letras españolas. Y casi a la par, un día escuchando una canción, dije, yo puedo escribir esto, yo puedo hacer esto. Y le dije a mi padre, oye, fíjate. Y me dice, ¿y por qué no lo haces? Y ahí escribí la primera canción. Y de ahí para adelante ya empecé a tratar de hacer mis pininos dentro de la composición. Posteriormente, ya muchos años después, ya que estaba acá en la Ciudad de México, entré en algunos talleres de composición. Y creo que abrevé ahí en grandes maestras que tuve y gente que respeto y agradezco mucho las enseñanzas que me dieron. Las piezas de Lara y Monarres, que sería, digamos, en lo primero que nosotros te conocemos, eran, las hacían ustedes dos colectivamente, o algunas piezas más bien eran letras tuyas, y otras eran de Carlos Lara. Y las piezas que tú hacías, porque, por ejemplo, hay unas letras muy padres en Cosolo 16, si volverás con el verano, es decir, que se ve en la letra que hay un oficio de escritor, pero hay un conocimiento, porque la rima es muy, es muy atractiva. Entonces, ¿cómo es ahí? ¿Cómo es en esta etapa? Y perdón que me vaya ahorita hacia Lara y Monarres, que es una de las tantas facetas importantes en tu vida. Sí, mira, el trabajo con Lara y Monarres, de entrada, no fue tan complicado, porque estábamos muy compenetrados, estábamos muy claros hacia dónde íbamos, y siempre nos planteamos escribir al limón, como le llaman, ¿no? Las dos cosas, aun cuando de repente llegara alguno de nosotros con alguna idea más concebida ya, y la terminábamos de desarrollar. Las letras, también, los temas, nos los planteábamos y los íbamos desarrollando poco a poco, pero yo creo que para hacer esto necesitamos ir en la misma dirección, ¿no? Yo creo que, Carlos, debo de, pues, aceptar que tenía una idea muy clara de la comercialidad de las cosas, y comercialidad, hablo de comercialidad, de cosas más sencillas o cosas más digeribles, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a mí en ese momento, porque cuando yo llegué a la Ciudad de México, yo había escuchado a gente como, acababa de conocer, no tenía mucho, pero acababa de conocer, por ejemplo, a gente como yo, a Manuel Serrat, y me gustó mucho la forma, me envenenó la forma, los poemas de Miguel Hernández, de Antonio Machado, que en ese momento eran los discos que acababa de sacar, y eran poemas musicalizados por él, ¿no? Entonces, eran una forma de escribir muy, muy densa, ¿no? Cosas de maestro, gente que sabe escribir, que usa el español de una manera, pues, ahora sí que maestros, ¿no? Entonces, cuando llegué yo acá a México, empezaba a componer, y recuerdo muy bien, que cuando mostraba algunas cosas que empezaba a hacer, me decían, oye, es que esto, esto suena muy padre, y algunos me referían, me referían a Serrat y todo, y en ese lado me sentía yo así como que muy, ay, qué padre, qué padre. Yo estaba empezando, realmente no tenía, no tenía claro el, 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 tenía claro, pero no tenía el decir, esto es lo correcto, esto es lo que debo hacer. Sabía cómo debía hacerlo, porque estas gentes hacen las cosas muy bien. Serrat siempre lo hizo muy bien desde mi punto de vista. Y los poetas estos, pues, son grandes figuras de la literatura española, ¿no? Entonces, cuando empiezo con Larry Monarras, entonces, como que entendí que había que bajar un poco para hacer lo que, lo que estábamos haciendo, pero no me fui hasta el, hasta el piso, ¿no? Sino que intenté mantener algo, en, algo de esencia, más que nada en las letras, porque siempre he dicho yo que la música no me, no me cuesta mucho trabajo hacer música, pero siempre le pongo más atención a los textos, porque decir cosas por decirlas, pues cualquiera, ¿no? Pero decir cosas interesantes o decir cosas con las que nos podamos identificar todos y de una manera digna y bonita, estética, no cualquiera. Ahora, esta cuestión de la pandemia nos da oportunidad de, de tener tiempo para escuchar mucha música y te he de decir que, que ha sido para mí un goce, pero me he puesto a escuchar Larry Monarras y he escuchado muchas otras influencias musicales, sí, entonces, por ejemplo, grupos de, grupos de los Estados Unidos como Air Supply, por ejemplo, sí, me pongo a escuchar a Air Supply, sí, y, 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 y no sé si pudiera, voy a ser muy, muy cauteloso con mis palabras, pero si pudiera haber alguna influencia, por ejemplo, de Air Supply en, en temas de, de Larry Monarras, y otra cosa interesante, la, lo cuidadoso de las producciones de ustedes, ¿eh? ¿Dónde grababan los discos? Porque eran unos solos de guitarra y unas cosas así prístinas, primer mundo, primer mundo. Pues así era, como lo estás diciendo, Alonso, en algunas entrevistas que tengo, en la semana pasada hice un programa para televisión mexiquense y precisamente comentaba, yo tenía muchos sueños cuando salí de mi tierra y había otros que no me atrevía a soñarlos, ¿no? y la vida me dio más de lo que, de lo que soñaba, y lo primero que me dio fue el estar contratado por una compañía gringa norteamericana, y no cualquier compañía, en ese momento era la compañía número uno en el mundo, A&M Records, que acababa de abrir su división latina, Sí, esa compañía es de un músico icónico de los sesentas, Herb Alpert y Jerry Mose. Herb Alpert era el, 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 el de la música, o era el creativo, y Jerry Mose era el del billete, y hicieron una mancuerna muy buena, ¿no? Entonces llegar a firmados, ahora sí que la primera vez que alguien me firmaba, o que firmaba yo un contrato con una compañía de disco, y llegar a Los Ángeles, y que me dieran una cantidad de dólares por firmar, y llegar a esa compañía, que todavía existe, porque es un monumento nacional en, en, en Estados Unidos, en Los Ángeles, el, el edificio donde está A&M Records, son los estudios donde Charles Chaplin hizo todas sus películas, y entonces se mantiene intacto con todos los, los, los elementos que había de grabación, se construyeron los estudios, pero sin quitar la parte de la fachada y todo eso, ¿no? Entonces llegar a estudios donde había grabado, por poner un ejemplo, Rita Coolidge, John Lennon, o Carpenters, o Gino Vannelli, pues toda esa gente, era gente que estaba dentro de la compañía también, Joe Cocker, eh, Cat Stevens, entonces, pues es un mundo irreal para mí, ¿no? El primer disco los grabamos, lo grabamos ahí exactamente, en los estudios de A&M Records. Y fíjate, digo, uno como simple mortal, no, no conoce, pero la primera vez que yo los vi a ustedes, prendí la televisión y había un programa de siempre en domingo, que era una especie como de, programa especial, porque estaban como de gira en algún lado, ¿sí? Y entonces, este, los presenta y salen ustedes y cantan, y entonces, evidentemente ya existía el disco, evidentemente ya tenían ustedes toda una trayectoria, es decir, cuando, cuando nosotros los vemos ya en la televisión, ya pasó muchas cosas, pasaron muchas cosas. ¿Qué hay que pasar para llegar de pronto ya a estar, que te firmen estas grandes compañías y estar ya en la televisión? Y otra cosa que quisiera poner dentro de paréntesis es, no quiero yo romper un poco la, la estructura que tú tienes, estas son preguntas que... Sí, sí, sí. Sí, pero entonces tú, tú llevas la batuta, no sé si quieras contestar esto o con toda confianza, quieras decir yo. No, 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 me parece perfecto como, como estamos llevándola, doctor. Déjame decirte que son años. Para que llegara esto estoy hablando de siete años, siete, ocho años con anterioridad de estar correteando editoras de música, tocando puertas con directores artísticos, mostrando tu material, de trabajar acompañando a gente que ya tenía una carrera, por decirlo algo, en la parte cultural. Y yo acompañé a María Ansúres, una mujer, una cantante en ese tiempo, que se dedicaba a recopilar cosas del folclore mexicano y latinoamericano. Y entonces vas caminando y vas conociendo gente, gente que valora tu trabajo, gente que no lo valora tanto, gente que te empuja a seguir, otra que te desanima. Pero yo creo que, y siempre lo comento, que esta carrera, este oficio es de verdadera vocación y de poner los pies en la tierra. Eso me parece básico. Yo creo que la preparación y el estar siempre tratando de superarte en lo que estás haciendo es lo que te va a llevar al punto al que andas buscando, ¿no? En este caso, yo te puedo decir que toqué puertas en casi todas las compañías aquí de discos de México. Empezaron a contratar algunas de mis canciones, algunas editoras de música, que ya te platicaré cuál es el trabajo de una editora y por qué es tan importante en la carrera de cualquier compositor. Y llega un día en el que de andar buscando y de andar tocando puertas, te topas con la gente adecuada. Yo te puedo decir que en esos años antes de Lara y Monarres, quizá dos, tres años, dos años antes, me encuentro a Carlos Lara en una editora también buscando, ¿no? Tratando de mover sus canciones por su lado. Entonces ahí nos conocimos, luego aparece un productor en ese momento y está haciendo una producción para una señora venezolana y le faltaban temas. Y dice, oye, ¿por qué no me hacen un tema juntos? Y la vida ahí se encarga de repente, el destino, no sé, ahí si no me meto. Pero nos sentamos, escribimos una canción, se incluye en el disco, se graba y empiezan los comentarios. Oye, suena muy bien, o sea, cuando presentan las canciones con las dos guitarras. Y la canción esa que hicieron está muy buena. Y así, es un proceso que creo que una película de este señor, se me olvidó el nombre ahorita, Neil Diamond, de Neil Diamond que puso el cantante, creo, Jazz Singer, no tuvo éxito porque pusieron a un tipo que llegó de su pueblo a la capital y se instaló donde iba a vivir y de ahí se fue a la disquera y de ahí lo contrataron y al día siguiente ya era el superstar de todo México, de todo el mundo. Y las cosas no suceden así, o sea, es algo irreal. Yo creo que todo tiene un proceso y es parte de lo que estoy criticando. Oye, fíjate, hay una historia que no, tal vez tú tengas más referencia de ella, pero se refiere a Barry White. Concretamente la leyenda que yo escuché, Leyenda Urbana, me dio cuenta que él lo que quería era ser productor, compositor y productor. Entonces, supuestamente en un estudio de grabación, él estaba produciendo a algún joven y él dijo, no, no tienes que cantarlo así, entonces él empezó a cantar y los del estudio dijeron, oye, no, tú, olvídate del chavo, o sea, canta tú. No importa que peses 200 kilos, o sea, tú, no, cantas padrísimo. ¿Qué será de cierto en eso? Y más bien yo ya me voy retirando un poco en el sentido de que nos hables de todas las peripecias para ser un cantautor. Mira, lo que acabas de platicar, no lo conocía, pero no me resulta para nada extraño, y yo lo hubiera hecho lo mismo, ¿no? La verdad es que la personalidad de Barry White, la forma en que decía las canciones, y para muestra basta un botón cuando hizo la de Just the Way You Are de Billy Joel, le dio su personalidad, su sello, y fue un gran éxito, ¿no? Totalmente. Y brincando así de lo que acabas de decir, allá la parte del compositor, es del productor, del compositor, yo creo, fíjate que hay una cosa que no se entiende muy bien al escribir canciones o al producir a alguien. No se trata de hacer cosas bonitas, se trata de hacer cosas con personalidad. Y aquí me refiero tanto a una composición, como un, por llamarlo de alguna manera, como un artista, ¿no? Como la producción de un artista. Hay una dualidad ahí de conceptos en el sentido de qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo comercial y qué es lo no comercial en la música, ¿no? Y yo creo que una canción no se hace para que no se comercialice. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí y que escribimos canciones, hacemos una canción pensando, esta no quiero que se comercialice. Y de ahí viene, desde mi punto de vista, la parte de es comercial o no es comercial. Más bien yo diría, hay canciones buenas, bien hechas, y canciones mal hechas o mal estructuradas. ¿Sí? Entonces, el decir, no, a mí no me gusta la música comercial, creo que no, no es, no es correcto, ¿no? El concepto. Más bien yo creo que la música comercial es la que mejor está hecha, la que tiene más personalidad. aun cuando en este momento el mercado y las situaciones de mercado técnica y toda nos hagan ver que muchas veces el éxito de una canción no obedece a la parte estética de la canción, sino más bien a la parte del comercio, del cómo se industrializa la canción. No sé si estén de acuerdo conmigo. Pues hay muchos compositores aquí en la sala. Si alguien quiere comentar algo, puede abrir el micrófono y con toda confianza, yo, yo tengo poco control porque estoy desde mi celular con, con, con datos de, de Telcel por cuestiones de luz aquí en la casa. ¿Te gusta más componer sobre el piano? Y, y con toda confianza, jóvenes, si alguien. Adelante cualquiera, sí, con mucho gusto. Por favor, pueden abrir el micrófono y bueno, en lo que lo abren, ¿te gusta más componer sobre el piano o sobre la guitarra o es indiferente? Fíjate que, bueno, obviamente la guitarra, digo que fue mi instrumento primario, ¿no? Fue donde me inicié componiendo y todo, pero mi sueño siempre fue tener un piano y lo logré muchos años después ya que estaba aquí en, 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 en la ciudad de México. Me pude comprar un piano y recuerdo que vivía con, con dos argentinos y otro amigo mío mexicano y, y, y todos los días me cantaban ellos, me cantaban ellos, hay un hombre aferrado a un piano porque yo amanecía, me levantaba sobre el piano y, y me compraba todos los libros, bueno, Billy Joel siempre ha sido un referente en, en mi carrera, este, obviamente los Beatles, Elton John y, me compraba todos esos, los libros y me ponía a descifrarlos, ¿no? Y, obviamente, pues no tenía mucha habilidad y, pues a ellos no les llamaba mucho la atención que yo me pasara aferrado ahí al piano y, entonces, cuando tuve un piano empecé a, a, a escribir y a componer en el piano. Me encanta, creo que te da otras posibilidades aun cuando pienso que para hacer música, un poco más rítmica, con más ritmo, la guitarra es lo mejor para mí. Muchísimas gracias, Jesús. Abiel, si gustas prender tu micrófono, por favor, y compartirnos. Tengo, tengo una duda. Ya, ya prendió. Ok. Este, pero, por ejemplo, a mí, me gusta componer más que nada la parte musical y, el problema que tengo es que, al momento de, me gustaría componer canciones con letra, pero mi debilidad es hacer la letra. O sea, tengo este complejo o no sé, no sé exactamente si es un complejo, pero, quiero hacer la letra como muy poética o como muy inteligente y termino complicándomela mucho. Entonces, este, no sé cómo, pues sí, y mi pregunta es cómo puedo empezar o cómo puedo aprender a escribir letras para canciones. Ok. Mira, en mi experiencia, leer ayuda mucho y, obviamente, tener experiencias personales es lo que más te va a ayudar en la vida para escribir. pero recuerdo mucho y cada vez que tengo oportunidad lo hago, recomiendo, yo estuve en un taller donde precisamente la pregunta que acabas de hacer tú era de cada vez que estábamos en el taller, ¿no? Entonces, recuerdo que llegó una gente que respeto mucho y dijo, les voy a recomendar un libro que se llama Cartas a un joven poeta. Es de un poeta María Rilke se llama, María Rilke, creo que es de Europa del Este por allá. Este libro se basa en una serie de cartas que este poeta estando en la cúspide de su carrera le envía a un muchacho que le escribe en ese momento y le dice, señor, yo lo admiro mucho, admiro mucho la forma en que escribe, usted es un gran poeta, yo quiero ser como usted y quisiera respetuosamente si usted me pudiera pasar algunos tips, qué es lo que debo hacer. Entonces, de ahí nace un libro que se llama Cartas a un joven poeta donde le da recomendaciones para escribir y que yo lo llevo como también de cabecera siempre porque los tips que da ahí, es un librito chiquito, muy chiquito, muy sencillo, ayudan mucho a la hora de escribir. Habla, evite los lugares comunes al escribir, recuerde que el amor no es nada más, no se da entre una relación de una pareja, sino el amor existe en la vida misma, en la calle, en un animal que está muriendo, etcétera, etcétera. y ahí, cuando menos yo te puedo decir que siempre lo llevo presente porque cada vez que me pongo a escribir y hago algo o escribo una idea y de repente digo, esto está más dicho que, no, no, lo quito, fuera, 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 fuera. Para ser un pensamiento de amor hay 50 mil formas, no tengo por qué hacerlo como lo hizo el otro señor, ahí está la grandeza o ahí está el rasgo distintivo de cada uno de los que escribimos y yo les recomiendo a todos ese libro porque es muy importante para los que tenemos la inquietud de escribir un texto y obviamente una canción completa. Muchísimas gracias. Raúl Ramírez, si gustas prender tu micrófono y compartirnos, por favor. Bueno, yo más que nada mi pregunta es por el mercado que ahorita se está viniendo, ¿no? Que este, y también en cuestión de porque yo también escribo canciones y mis canciones pues han, han cambiado tanto de letra y, y tanto musicalmente de género. Yo la verdad yo soy de ese tipo de personas que no tengo como un, algo enfocado, ¿no? Me gusta ser muy, muy versátil en el sentido de escribir todo tipo de letras tanto como muy poéticas, tanto muy directas o con cosas muy crudas, no sé cómo decirlo. Este, y yo lo que me pregunto que si está en estos momentos que la industria musical ¿por qué tendría que convenirme o qué sería lo prudente hacer para que ahora sí el, mi arte o el arte de cada uno de los que nos gusta escribir canciones irnos, ¿no? Mira, yo, yo te, te diría, escucha tu alma, tú, no, no veas a tu alrededor lo que está pasando, sin ser, o sea, no, no es que cierres los ojos, pero realmente creo que estamos pasando por un momento no muy, no muy bueno dentro de la música, sobre todo de la música con un buen texto, ¿no? Estoy hablando en el sentido de los medios que pueden proyectarte, ¿sí? Además, pues, yo respeto mucho, respeto mucho todos los géneros y todo, pero siempre puntualizo también que desde mi punto de vista una canción se compone de armonía, una melodía y un texto, la letra. Si a esa canción le quitas la armonía, ahora sí que la, mi, lo menos armonía, le quitas la armonía, le quitas lo menos de melodía atrás y el texto que no sea muy extenso, que sea pequeño, ¿qué queda de la canción? Yo creo que queda muy poco de la canción y eso es lo que nos estamos enfrentando ahorita. Yo te lo digo en una experiencia personal porque en muchas ocasiones me ha tocado llegar con directores artísticos y que les muestras una canción y dicen, no, tiene mucha letra, quítale letra, quítale, y dices tú, pues, la idea está desarrollada, o sea, ¿cómo le voy a quitar la letra? Es como si a una mesa le quita una pata, queda una mesa de tres patas, pues, como que está media renga, ¿no? Armonía, pues, yo creo que los grandes sobran, las grandes canciones como Bridge over water trouble de Simon de Garfunkel, The Long and Winding Road de los Beatles, este, cosas de Serrat, de gente, así, su grandeza está en eso, en una gran armonía, en una gran melodía, sin que esto quiera decir, o sea, lo complejo no es, no es lo, lo mejor, no, que tenga una gran armonía no quiere decir que sea lo más complicado, no, que sea la armonía correcta, la armonía que debe ser, y para llegar a eso, no cualquiera lo tiene, entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, estamos muy complicados, porque lo que más te piden es, quítale todo esto y dame un ritmo nada más, un beat, ya ves que ahora te metes ahí con cualquier programa en la computadora, y metes ahí una base rítmica, y chin, 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 y ya, ya, ya tienes ahí una canción y afortunada o desgraciadamente la pones por ahí y de repente empiezan a bailar unos y les gusta, ay, qué padre, qué padre, sin, sin ver la esencia en la canción, por eso te decía, escribe lo que pienses que tienes que escribir, siempre el equilibrio es bueno, pero no, no, no dejándonos llevar por lo que está alrededor, si no, entonces si nos distraemos y ni hacemos lo que queremos ni hacemos lo que está requiriendo la industria en este momento, ¿no? Muchas gracias, Luis Daniel Franco, si gustas compartir tu micrófono y compartirnos. Sí, buenas tardes maestro, bueno, primero que nada, muchas gracias por este, por esta conferencia tan interesante, mi pregunta va acerca sobre las regalías, cuando un compositor escribe y compone para un artista, ¿cómo es que se distribuye las regalías? ¿cómo funciona las regalías? Por decir, si yo compusiera para tal persona, ¿cómo es que se distribuye? Se distribuye entre la disquera, el artista y el compositor, ¿hay un porcentaje que se lleva cada quien o llegan a un acuerdo en específico? Mira, en relación a los derechos autorales, una grabación, no hablo de la canción, hablo de una grabación, de una canción, una producción genera varios derechos, que el primero es el derecho de autor, que en teoría es el más importante de todos los derechos, se le llama derecho primigenio, porque de ahí nace todo lo demás, sin la canción no existe el intérprete, sin la canción no existe el músico, sin la canción no existe el productor, sin la canción no existe la regla, ¿correcto? Ok, entonces partiendo de ahí, el primer derecho o el más importante es el derecho de autor, ese derecho de autor en una, haciendo una analogía en un pastel que representa el 100%, actualmente está representando como el 60% de la regalía, el derecho de autor por ser el derecho primigenio, de ahí se derivan otros derechos que se le llaman derechos conexos, que provienen del derecho primigenio de autor, desde mi punto de vista y aquí sí es lo que yo pienso, el que debería seguir en importancia es el del intérprete, porque una canción sin que haya quien la interprete, pues también ahí está la canción, ¿no? Ahora, cuando la gente va a comprar un disco o va a ser un download, una descarga en alguna plataforma, no va a descargar la canción de discos Pollito, de discos Soni o de discos etcétera, no, se dice es que yo quiero la canción de suavecito, que canta fulanito, entonces es la canción, el autor y luego está el intérprete y luego aquí hay una pues, ¿qué te puedo decir? Una controversia que no se alcanza a definir porque a la hora que se hizo creo que la ley federal del derecho de autor se puso el derecho de autor y luego se decía en los conexos está el derecho de intérprete o ejecutante así viene la ley derecho de intérprete o ejecutante y yo pienso que debería ser derecho de intérprete y ejecutante el intérprete aunque el ejecutante está interpretando no está interpretando porque cuando llega el pianista al estudio el arreglista llegó ya con las partituras y le da el arreglo al pianista y le dice aquí está para que la toques entonces el pianista sí interpreta algo que ya le dieron pero el intérprete a la hora que canta la canción le da su personalidad y el intérprete crea hace una versión que es la que desde mi punto de vista hace que la canción se vaya al hoyo o la canción se vaya arriba esto sucede con grandes cantantes cuando digo grandes cantantes no hablo de grandes voces hablo de grandes personalidades porque hay cantantes que tienen una voz pequeña pero que tienen una personalidad mayor o gustan más que el cantante que tiene la gran voz entonces volviendo a lo de los derechos está el derecho de autor el derecho de intérprete el derecho de ejecutante y está por último el derecho del productor entonces dejemos a un lado el de autor y vámonos con los derechos conexos derecho de intérprete derecho de ejecutante y derecho de productor ¿quién es el productor? la compañía de discos ok ok cuando sale la canción grabé yo una canción la compuse yo yo soy el autor yo soy el intérprete y yo soy el que toca porque la canción yo la yo la quise tocar con el piano con la guitarra y yo soy el que toca entonces tanto el derecho de autor como el derecho de intérprete como el derecho de ejecutante me pertenece entonces de ese pastel del 100% yo me estoy llevando ahí estoy hablando casi del 80% ¿no? y por último el derecho del productor el derecho del productor es quien hizo en este caso el fonograma el CDE o el que puso la canción en un dispositivo para que se reproduzca ¿no? en este caso son las compañías de discos ok el que está definido totalmente de lo que se te va a pagar si una canción tuya genera 100 pesos es el de autor pero sigue el problema entre los conexos que no se pueden poner de acuerdo en cuanto le toca a cada quien porque el ejecutante dice no es que yo sigo del autor y el intérprete dice no es que yo soy el que sigue y el disquero dice no yo soy es que si yo no hago el disco no sirve nada de lo que están hablando ok entonces ahorita si tú escribes una canción y esa canción genera 100 pesos por ejemplo porque se tocó en la radio porque se tocó en la televisión porque se tocó aquí se tocó allá la sociedad la sociedad de autores y compositores te paga la parte de autor y si tú eres el que la canta bueno la sociedad de autores y compositores es una sociedad de gestión colectiva se llama así porque es la que gestiona los derechos del autor para el intérprete en México existe otra sociedad de gestión colectiva que se llama ANDI ANDI quiere decir Asociación Nacional de Intérpretes y es la que se encarga de pagarte las regalías como intérprete y el artista que firma con una disquera a la hora de firmar el contrato con la disquera llegan a un acuerdo en un porcentaje ese porcentaje varía dependiendo de la importancia del artista o de la fe que le tenga la compañía de discos si la compañía de discos dice no aquí me voy a ser multimillonario este va a vender millones entonces a lo mejor le da un porcentaje mayor si tiene un poquito de miedo de fe a lo mejor dice voy a el porcentaje es tanto cuando yo firmé bueno los ochentas más bien voy a irme a los ochentas los porcentajes para el artista fluctuaban más o menos entre el cuatro por ciento y el trece por ciento de la venta del disco ok sácale cuenta si el disco costaba cien pesos en ese tiempo podías tener hasta el trece por ciento por cada disco como artista ojo como artista no como intérprete no como autor como artista trece por ciento si tú vendes un millón de discos el trece por ciento de un millón de discos es para ti y de ahí para adelante no sé si quedó claro la repartición de los derechos no sí sí ya me quedó muy claro maestro muchas gracias no al contrario gracias había una pregunta de Diego no sé si si la que formular Daniel por favor adelante Daniel bueno buenas tardes un gusto Daniel pero tengo una pregunta respecto a como bueno es que lo investigué un poco ahorita como lo que ha hecho en general y este bueno al último aparece como pues el como apoyó en un festival me parece este me pregunto si en ese tipo de festivales usted es el que organiza como cierta parte del evento y y si hay como alguna algún tipo de comisión en esa o sea en esos eventos no sé porque son eventos como culturales importantes mira no sé exactamente si te estás refiriendo al festival Oti o algún o otro festival perdón el festival igual creo que si me gustaría escribir más el Oti bueno dejen ustedes todos están muy chavos no bendita juventud Joaquín Sabina y Juan Manuel Serrat que yo admiro mucho por la forma que escriben las cosas tienen una canción donde dicen y entonces éramos asquerosamente jóvenes entonces le digo esto porque seguramente no conocieron mucho el festival Oti nació en los setentas y el festival Oti se llamaba Oti porque era festival de la organización de la televisión iberoamericana era una organización que organizaba ese festival desde Portugal hasta Brasil Iberoamérica todo venía bajando y entonces todas las sedes de los festivales los transmitía la organización de la televisión donde estaba incluida obviamente Televisa y todas esas gentes en su momento fue el festival más importante de México y yo creo que de Latinoamérica porque Iberoamérica puedo decir porque en Europa estaba Eurovisión y estaba San Remo y eran otras cosas que inclusive algunos todavía siguen en ese festival yo tuve la fortuna cuando lo veía yo todavía no me venía a la Ciudad de México yo estaba en Sinaloa y veía el festival y soñaba con estar en ese festival y un día la vida me dio la oportunidad de estar en el festival de ganarlo nacionalmente y de ganarlo internacionalmente y con con la chica que gané el festival yo la 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 descubrí en Guadalajara porque yo estaba produciendo para otro festival que organizaba una marca de licor que se llama Valores Conveniles Bacardí a mí me contrataron como productor y fui a los castings y vi a esa chica y me encantó como cantaba entonces yo la traje para acá yo la produje entramos al festival y gané con ella el festival nacional y el festival internacional no 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 ahí el que ganaba el festival como era un festival de canciones quien ganaba era la canción no era el intérprete y justamente tuve la fortuna de que el año que gané el festival yo fue el primer año en que hubo un premio metálico en efectivo para el ganador y me tocó a mí una canción no es suficiente de Anahí Anahí sí en el 89 la gané y nos fuimos a representar a México Estados Unidos a Miami y allá gané también el primer lugar entonces no o sea el festival de ese año empezó un premio en efectivo en dinero y bueno tuve la suerte de ganarlo yo y yo la apoyé a ella porque me latió pensé que era excelente y creo que no me equivoqué o sea en su momento fue una es una gran cantante todavía pero en su momento lo demostró y lo sigue demostrando en fin ese es el festival y eso es más o menos lo que me preguntabas ahora lo que debe suceder perdón es que entonces subieron subió mucho tu writing es decir la gente vio que habías llevado a alguien al podio al primer lugar supongo yo que empezaron muchas otras gentes a querer que las produjeras que a seguir el camino no si ya se vio que funcionaba el camino cómo fue eso si mira el el ganar el festival pues te abre muchas puertas y y te cierra otras ¿no? porque cuando ganas el festival muchos te aplauden y muchos te empiezan a echar tierra y te empiezan a que sepa bajarte ¿no? ya sabes que desgraciadamente vivimos en un país en el que no nos apoyamos y cuando vemos que alguien tiene un relativo éxito pues en lugar de apoyar empezamos a tirarle y echarle ¿no? entonces sí se abrieron oportunidades para mis canciones se hubiera oportunidad para algunas otra gente y tuve la suerte en ese momento de 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 que mucha gente me grabara las canciones ¿no? por ejemplo en Bazar de Flans ¿cómo fue? ¿cuál es la historia? me fuiste doctor no te escuché se fue el audio perdón yo creo que tiene problemas el doctor tenía algunas situaciones con sí ya regresaste perdón sí es que quise entrar una llamada Bazar de Flans ¿cuál es la historia de Bazar? porque todos hemos escuchado Bazar de Flans y pues es tuya entonces ¿cuál es la historia de Bazar de Flans? mira lo que lo que retomando Daniel preguntó no no fue Daniel fue Adiel que decía la forma de escribir cuando empezamos nosotros Larry Monard es escribir canciones llamó la atención porque decían que el lenguaje que usábamos era un lenguaje urbano en ese tiempo la música las canciones pues hablaban de amor ¿no? no te vayas si tú te vas yo me muero tus labios de rubí te quiero mucho amor mío en fin y cuando empecé a escribir yo empezamos a escribir cosas tan tan elementales como hablar del boulevard hablar del refrigerador hablar de la televisión en lugar de ponernos hablar del amor pero utilizando todos estos elementos que no se utilizaba entonces en el 85 86 por ahí se pusieron de moda en México los bazares el bazar de Lomas Verdes y el bazar del Hotel de México y el bazar de Chapultepec ¿qué era el bazar? pues eran un tianguis donde encontrabas ropa a muy buenos precios encontrabas discos encontrabas lo que quisieras y además pues tú ibas ahí los sábados los domingos y veías a las chicas más más lindas y te podías relacionar y en fin entonces yo vivía muy cerca del Hotel de México en la colonia Roman Sur y y pues nació el el que iba cada fin de semana por ahí a ver a las chicas y a y a comprar lo que se podía ¿no? entonces un día nació y nos sentamos y escribimos me enamoré tiene un bazar ¿no? entre cuadros y revistas y camisetas y discos y jeans y llamó mucho la atención llamó mucho la atención porque además la música era una música no convencional también era pues de alguna manera se salía de los patrones establecidos dentro de lo que en ese tiempo era la el pop por decirlo decirlo de alguna manera en el pop en México ¿no? y yo creo que que pudo haber sido eso porque como decía el maestro Armando Manzanero que en paz descanse las canciones cada canción que escribe uno nace con unas nacen con las piernas más grandes unas nacen con alas más grandes otras nacen de diferente forma y nunca se sabe cuando una de ellas alza el vuelo y se va a lugares insospechados ¿no? pero sí yo estoy convencido cuando menos mi manera de pensar es que una canción cuando tiene un éxito importante es porque llega en un momento adecuado con la gente adecuada con el intérprete adecuado con los músicos y el arreglo adecuado y todo eso va sumando ¿no? sin que esto determine que vaya a tener éxito muy bien pues la la mamá de Luis Daniel dice te manda a felicitar por haber escrito esa canción porque ella y señora le mandamos un afectuoso saludo dice que le marcó su vida ya flans eran famosas o ustedes les propusieron la canción o ellas les encargaron una canción a ustedes ¿cómo es que ellas grabaron Bazar? mira no Bazar fue el tema de lanza el lanzamiento de Flans ellos salieron a la fama con esa canción fue la que los catapultó y el proyecto se empezó a cocinar en Televisa la productora en ese tiempo era Mildred Villafañe y recuerdo que pues nos habló y dijo que estaban en un proyecto ahí que iba a ser muy importante que si teníamos algún tema sale Bazar se van a España graban el tema regresan y de ahí para acá es historia y fue un hitazo oye y este bueno pues el hecho de tener un dúo que sería Lara y Monarres pues implica una negociación entre ustedes y en algún momento natural de sus carreras implica una ruptura es decir pues todo lo que empieza en algún momento tiene que terminar entonces ¿cómo es la carrera de Jesús Monarres una vez que ustedes dos deciden pues cada uno continuar su continuar con su camino qué pasa de ahí en adelante qué es qué es lo que siguió en esta aventura musical tuya mira yo en el 89 gano el festival bueno se termina Lara y Monarres la terminación de Lara y Monarres lo determina precisamente el festival Lotto de 89 cada quien por su lado entramos ya como Jesús Monarres y tuve la fortuna de ganarlo y entonces el siguiente me fui a España yo a ver qué estaba pasando allá y dije voy a a ver qué aprendo y me fui y estuve un tiempo allá regresé y regresando me puse a escribir con lo que había compuesto en España y con lo que había había aprendido porque sí eso de estar en otro país y sobre todo en Europa y ver lo que está pasando en Francia en Italia en el mismo España pues te abre un poco más el panorama llegué me puse hice una producción que sigo pensando que es una cosa que a mí me me llenó mucho traté de colocarla en alguna disquera y no pude se me cerraron las puertas yo seguí trabajando seguí cantando ya como Jesús Monarres en Teatros del Pueblo y en lugares pequeños y todo eso y seguí buscando seguí tocando puertas seguí tocando puertas hasta pasaron algunos años en los que una disquera me firmó con un disco que hice que se llama No Soy El Mismo que desgraciadamente no tuvo la difusión que pienso yo debía haber tenido pero me abrió de nuevo el camino para hacer algunas giras de promoción y seguir trabajando posteriormente seguí escribiendo canciones para otras gentes como Olga Tañón como Pepe Aguilar como Lupita D'Alessio como Yuri como Menudo en fin y al mismo tiempo que seguí escribiendo las canciones yo seguía buscando una oportunidad como cantante que cada vez se puso más complicado el medio artístico empezó a cambiar un poco en las formas empezaron a llegar nuevas propuestas y empezó a tener un poco menos menos espacio la música con textos donde podías decir un poco más las cosas y se empezó a aligerar un poco más pero yo le seguí apostando a lo mismo seguí apostándole a lo mismo y seguí trabajando y seguí cantando y después hice otro disco que se llamó Buscando mi verdad y igual componiendo y cantando y produciendo unos años después me dan la oportunidad de hacer una música para una película que era un sueño grande que tenía yo de hacer música para película yo creo que todos los que los que tenemos la parte creativa siempre soñamos un día con poder hacer algo para un soundtrack de una película entonces empecé me empezaron a contratar a llamar de la otra televisora contraria a Televisa de Televisión Azteca y me llamaron para que fuera estuvieran los castings de la academia oye perdón cuál es el título de la película para nosotros verla y estar pendientes ahí voy sí la película se llamó Dominación Femenina que es una anécdota que platico yo porque yo tenía muchas ganas de hacer una música para una película pero nunca me imaginé que la película que iba a ser la música era una película de cueros de látigos de dominatrix de gemidos de asesinatos y todo entonces platicaba lo de la academia porque precisamente yo empecé haciendo todos los castings y después fui maestro de la academia y estaba metido todo el día en la academia y cuando me hablaron para la película yo estaba en la academia al 100% entonces salía por decirte algo entraba a las 9 de la mañana a la casa y en la noche salía y me metí al estudio a componer la música de la película y asustaba a todo mundo porque eran puros suspensos y eran puros asesinatos entonces lo disfruté pero no no era exactamente lo que yo había pensado ¿no? al eso fue haz de cuenta hoy me pareció que la película estaba muy densa era muy densa por ahí está dominación femenina se llama y yo tenía una curiosidad especial por ver escuchar y ver la película en el cine a ver cómo sonaba mi música ¿no? y a los dos años no me acuerdo cuando me habla un amigo me dice hoy acabo de ver que la película que hiciste la van a pasar en el donde acá por Arboledas y que me lanzo a ver la película y la verdad que fue una experiencia que se la deseo a todo mundo porque estar en el cine y que empieza la película y empiezas a escuchar me sorprendí porque me gustó mucho el sonido que saqué me gustó mucho el haberme arriesgado porque la verdad es un arriesgarse hacer un trabajo de un soundtrack no es así como enchilame otra ¿no? y me gustó mucho sin que sea la música que yo hubiera deseado hacer pero a los años a los dos tres años me habló otro director y me dio oportunidad de hacer la música para otro soundtrack de otra película que se llama Princesa una historia verdadera con actores conocidos también ahí estaba Itati Cantoral estaba Ernesto Gómez Cruz Evangelina Elizondo actores importantes y ahí sí lo disfruté mucho hice una música que inclusive con algunos algunas ideas de tipo de música clásica de los grandes compositores metí cuerda metí cellos violas violines todo entonces me gustó mucho la verdad la terminé y entonces ahí sí ya me sentí con mucha confianza me sentí con mucha confianza y con muchas ganas de seguir escribiendo para películas y al año dos años me volvieron a llamar y hice la tercera que se llama La Promesa también muy bonita película que desgraciadamente no caminan como uno quisiera no es tan fácil que el cine en México se apoya cuando no es con mucho presupuesto pero también hice una música que me llenó mucho y se la recomiendo también son actores muy conocidos y el tema es un tema precioso es un homenaje a un maestro a una gente que se dedica a enseñar y bueno pues otra de las facetas que la vida me ha regalado de hacer música para películas que espero seguir y que me vuelvan a llamar para hacer otra por ahí y mientras tanto yo he seguido trabajando cantando y componiendo y con lo del Festival Lotti hace cuatro años más o menos tuve la fortuna de que me invitaran gente que yo admiré mucho antes de entrar al Festival Lotti como Alberto Castro como Imelda Miller como Sergio Esquivel como Yosio que en paz descansa y Sergio también Cristal y me hablaron y armamos un espectáculo que se llamó Triunfadores del Festival lo presentamos en el Auditorio Nacional y nos fue muy bien lo presentamos además con diez músicos perdón el espectáculo de los diez pianos diez pianos más los músicos de toda la orquesta y despuésito de eso hace dos años de esto pudimos presentarlo de una manera sinfónica y lo hicimos con la sinfónica de San Luis Potosí con la sinfónica del Estado de México y una experiencia también increíble ¿no? aquí en anduvimos en varias partes de la República y en los televiteatros de la Ciudad de México y pues he parado o sea tengo a un amigo que me dice que no paro y había un poeta de Guanajuato Efraín Huerta que decía en la carrera de nosotros no me detengo porque si me detengo me alcanzo yo creo que así es nuestra carrera todos los días tenemos que estar tratando de crear una cosa y de inventar otra y de tratar de ser mejores ¿no? oye este dos preguntas y luego le voy a pasar la batuta al maestro José Luis Bautista porque yo me voy a ir al al internet que está aquí a la vuelta para enchufar mi extensión pero voy a estar escuchando todo lo que se dice este tocaste el tema de las disqueras entonces evidentemente tú llevas ya varias décadas estando en la primera línea de la producción musical en México entonces mi primera pregunta sería ¿qué tanto se ha modificado el mercado? es decir ¿qué tanto la disquera sigue siendo un poco el pues el el dueño del destino del del intérprete del del cantante del artista ¿no? es decir que decías que bueno que si la disquera lo llevó bien lo llevó mal ¿qué tanto sigue siendo así? y el otro es el fenómeno de la academia que bueno pues nosotros detectamos que pudo haber sido que la academia cambiara un poco todo el modelo de cómo este difundir y presentar la música entonces tú como ves bueno ya nos dijiste que que ha sido parte activa en la academia pero entonces estas dos preguntas ¿no? aunque tanto este y yo me apago mi micrófono pero estoy escuchando y el maestro José Luis está al frente de la operación ok claro que sí doctor bueno la primera pregunta no definitivamente de los ochentas para acá que son estamos hablando casi de 40 años el negocio de la música y del medio artístico cambió de una manera impresionante quisiera no quisiera decir radicalmente pero sí cambió mucho total ¿no? ¿qué ejemplo les puedo poner? o sea el ejemplo más claro cuando yo firmé con una compañía de discos en los ochentas a mí me dieron no me acuerdo si 10 mil dólares por firmar actualmente que a alguien le den 10 mil dólares por firmar con una compañía de discos lo veo imposible para empezar en aquellos tiempos la compañía pagaba la producción por eso era el dueño eran los dueños del fonograma eran los dueños del disco por eso tenían derecho al derecho que les hablé del productor actualmente nadie paga nada si tú entras una disquera pagas tú la producción y hasta te quieren manejar y todo el management para la compañía en fin cambió radicalmente afortunadamente con los medios digitales con internet y todo se tiene la posibilidad de poder exponer nuestro trabajo dentro de los diferentes plataformas o en youtube en facebook y de repente si a la gente le gusta a lo mejor te puedes enganchar ahí y empezar una carrera pero definitivamente no tiene nada que ver con las formas que se usaron en los ochentas esto no quiere decir que no existan compañías de discos y que las compañías de discos no le apuesten de repente a lo que ellos creen o a los que yo a lo que ellos consideren que puede funcionar pero de que cambió cambió impresionantemente y por otro lado la cuestión de la academia aquí es nada más cuestión de entender de qué se trata este tipo de programas si no se entiende que la academia o la voz o todo esto son reality shows y no son concursos de canciones ni es para apoyar a gente que cante o que tenga talento en este sentido estamos perdidos como televisora a la televisora le interesa que todos nosotros que estamos en casa estemos llorando porque el que va a participar su papá está enfermo y está en la cama y si gana él a lo mejor va a ganar 20 mil pesos para apoyarlo a lo que le interesa el reality show es que la gente esté prendida o en el celular o en la tablet o en la televisión viendo todo ese tipo de situaciones los llantos la tristeza lo que menos cuenta es si el que va a cantar canta bien o canta mal entonces de ahí vienen las frustraciones de mucha gente que de repente entra a la academia pensando que si gana la academia va a ser el artista que México esperaba y pues si se dan cuenta nadie de los que han ganado han tenido una repercusión más allá de algún año o de algunos meses por ahí exceptuando una o dos personas en 10 15 años eso es lo que les puedo decir de este tipo de realities entonces en realidad el objetivo no es sacar los nuevos cantantes de la de la nueva era digamos no 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 yo he estado ahí la oferta musical no si fuera eso yo creo que estaría estaría el medio artístico lleno de gente que ha salido de ahí no no es así en realidad termina su ciclo si termina el programa y se acaba y termina también y el que tiene talento y el que está luchando sale de ahí si es que lo permite la 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 televisora porque le hacen firmar ahí contratos que lo tienen agarrado a uno y no lo puede no se puede mover mucho el que lo puede hacer o el que tiene la habilidad de zafarse y sigue pensando en su carrera lucha lucha y fuera del programa logra algo pero de que el programa sea el que lo catapulte la verdad en mi experiencia no es así muy bien vamos a escuchar lo que nos quiere preguntar Diego Correa y hay algo que quisiera comentarte Diego adelante mi pregunta era como nosotros compositores jóvenes que a lo mejor ya traemos algún repertorio pequeño de composiciones y que van orientadas a este esta área que es lo comercial popular ¿cuáles serían los mejores medios para acercarlas acercar este repertorio a o a las personas correctas ¿no? para bueno irse introduciendo en este en este medio mira siempre lo digo y lo digo con con cierta cierto pudor el el tiempo que les tocó a ustedes a los jóvenes ahorita es un tiempo muy 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 complicado muy difícil digamos que el tiempo cuando empecé yo era complicado también era difícil pero por ejemplo existían las editoras de música que actualmente siguen existiendo las editoras de música son compañías que se dedican a captar canciones a captar temas de diferentes compositores y el trabajo de ellas es promoverlas para que se graben y una vez que se graben las canciones cobrar lo que viene siendo el concepto fonomecánico la venta en ese tiempo era la venta de discos en este caso las ventas de discos se convirtieron en las descargas ok vender un disco ahora equivale a una descarga de una canción o de un álbum en la red entonces la editora capta canciones tiene un equipo de promotores que ellos se encargan de ir con todas las producciones con todos los artistas y decir mira tengo una canción de Diego tengo una canción de Daniel tengo una canción de Enrique en fin y colocar eso que les estoy diciendo es teoría actualmente en mis tiempos te puedo decir que algunas de mis grabaciones importantes si me las consiguieron algunas editoras pero la mayor parte de las canciones que me han grabado he tenido que corretearlas yo ¿qué quiere decir? pues que he tenido que haber estar informándome quién va a grabar quién es el productor ir corriendo oye tengo esta canción mira mostrar el material sin que esto quiera decir que no no les recomendaría que no fueran a una editora también a ofrecer sus canciones para que se las promuevan que les comento es prácticamente pues teoría porque la mayoría no lo hacen o las que lo hacen lo hacen en menor capacidad porque cada vez tienen más cerrado el pool de compositores con los que trabajan ¿ok? entonces si una una editora obviamente le es más fácil trabajar con gente que ya ha colocado que ya tiene fama con las canciones a promover un material de una gente desconocida a menos de que ese material al escucharlo digas wow esto no esto está fuera de serie por eso es que yo recomiendo el tanto el ir a corretear las grabaciones como el tratar de llegar a las editoras de música a ofrecer las canciones para que las promuevan la editora de música siempre se queda con un porcentaje de lo que generan las grabaciones que consigue generalmente o en la mayor parte de los casos en México es el 50% a lo mejor les resulta muy alto pero así es cuando tú dejas una canción en una editora y la editora la graba alguien y esa canción generó por radio por ventas lo que tú quieras por ventas generó 100 pesos de esos 100 pesos 50 son para ti y 50 son para el editor cuando ya empiezas a tus canciones te grabaron una canción y vendió un millón de copias o tuvo 10 millones de descargas y ya sabes que esa canción por la canción una canción tuya generó por decirte algo mil pesos la siguiente canción que lleves ya sabe el editor que tu canción funciona y a lo mejor te da la oportunidad de negociar el porcentaje ya no 50 50 sino 70 para ti 30 para la editora o 60 para ti 40 para la editora pero solo cuando ya tienes un nombre o cuando tienes ya probaste que tu música ha funcionado es que se te se te pueden permitir este tipo de situaciones es lo que te puedo comentar gracias este otra preguntita breve adelante en cuanto a dar también a conocer la música nuestra música creo que los cursos son una buena opción hay algunos que se presten más a este tipo de esta área de la música como sea no entendí bien la pregunta perdón este para dar a conocer la música creo que los concursos son una buena opción ok que concursos existen ahorita en México o internacionalmente que puedan ayudarnos en este tema de la música más comercial más en esta área mira actualmente no no conozco muchos muchos concursos pero si te puedo decir por ejemplo que en la sociedad de autores y compositores aquí de la ciudad de México y que tiene filiales en toda la república o sea si se están organizando algunos festivales o algunos concursos y a través de la sociedad de autores y compositores también se contactan con algunos otros países para promover becas de cursos específicos de determinada determinado tipo de música o determinadas determinados eventos donde se puede exponer tu música sí ok muchas gracias adelante máster José Luis creo que había otra pregunta por ahí es lo que estaba yo preguntando si había regresado pero vamos con si me lo permiten con Axel Isaac adelante gracias buenas tardes a todos muchas gracias por su tiempo mi pregunta va relacionada con los derechos de autor ya que bueno yo he tratado de componer algunas canciones y me topo siempre con el que suena tal parecida suena parecida a una canción esto y esto se parecen entonces mi pregunta es a usted que estuvo en este ámbito que se considera una copia o un plagio musical o artístico y como los derechos de autor operan luego de alguna situación de plagio y si usted cree que los derechos de autor limitan la creatividad y la expresión de otros individuos la última pregunta voy a empezar por la última yo creo que no el derecho de autor no te limita nunca tu creatividad hay una como llamarle pues una historia ficticia de los ocho compases eso no sé quién lo inventó pero pero no es cierto eso que te dicen que se te permite ocho si son más de ocho compases los que tú usas de una canción o de otra obra ya se considera plagio no no es así no es así yo creo que es muy es muy obvio cuando una canción está está copiada se toman en cuenta varios varios criterios para determinar si si la canción es una copia y es un plagio se toman se toman en consideración por ejemplo voy a voy a ponerte este ejemplo si tú escribes una canción frase ahí está la canción y de repente dice Alejandro Sanz esa es una copia mía esa es una canción mía es una copia de una canción mía se toma en consideración el tiempo que tienes escribiendo canciones cuál ha sido tu trayectoria desde cuándo escribes trastas se confrontan las dos canciones se busca un perito dentro del creo que es el instituto nacional del derecho de autor para que dé su criterio al respecto tú te puedes defender y con tus propias armas con tu criterio decir yo escribí esto por esto por esto por esto o así es y no es pero si las evidencias están están marcando de que a través del tiempo hay artistas hay artistas que indefectiblemente al escuchar su canción sabes dices te lleva este es de fulano porque tiene un un estilo tiene una forma de escribir su música sí entonces yo creo que es por ahí la respuesta a tu pregunta Jesús perdón adelante adelante eso de los ocho porque mucha gente te digo lo de los ocho compases no sé si los he escuchado no es cierto o sea que te dicen no es que si si no es más de ocho compases no 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 es plagio no no es cierto eso ok fíjate que la plática está yendo a un terreno muy padre que es el youtube el youtube pues es una herramienta importantísima que te vamos a preguntar cuáles son tus consejos cuál es tu visión pero rápido una anécdota que nos sucedió en Bellas Artes sí nos sucedió el semestre pasado bueno tengo yo un ensamble de chavos de música clásica y de chavos de música popular entonces el trabajo de línea del semestre era grabar clips de piezas los de clásico grabaron de Bach de Beethoven de Mozart los de popular grabaron de Juan Luis Guerra y era la canción ellos la interpretaron la cantaban y la ejecutaban y era tal cual la canción y entonces cuando subí yo a youtube lo de los clásicos pues subió y ya lo subí y ahí está estaba yo subiendo el video de los de los chavos de música de Juan Luis Guerra de todos estos todavía no lo acababa de subir y ya me estaban llegando las advertencias decían esta canción espérate esta no esta tampoco esta tampoco entonces al final te mandan una especie como de veredicto y te dicen su canal no está amonestado pero su video no se va a proyectar en Puerto Rico y no se va a proyectar y te dan dos o tres países es decir era muy evidente un control internacional y que bueno que así sea un control internacional de los derechos de autor fue una Twilight Zone increíble pero no sé si quisieras así sí mira déjame abundar en esto sí efectivamente ahorita está bien controlado la cuestión de los derechos de autor no puedes subir una canción que no tenga los derechos tú ahora cómo puedes utilizar la canción esto independientemente de de YouTube o de Facebook o de donde sea por ejemplo si tú quieres usar una canción una canción mía dices voy a hacer una película y quiero poner una canción quiero poner Bazar en la película para poner esa canción en la película primero tienes que hablar a la editora que controla la canción en este caso Universal por decirte ¿no? Sony Sony Publishing hablas y dices oye fíjate que quiero usar la canción de Bazar en tal película una película que estoy haciendo donde yo soy el productor y ta 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 entonces la editora te dice ¿sabes qué? para usar esa 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 canción ¿cuánto tiempo la vas a usar? la canción completa ¿por cuánto tiempo? ta 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 ya que le dices todo eso te dice bueno para usarla primero déjame consultar con el autor de la canción a ver si lo autoriza me hablan a mí y me dicen oye este quieren usar una canción tuya ah bueno yo no tengo ningún inconveniente siempre y cuando no mutilen la letra no cambien las armonías no cambien la la el el sentido de la canción ok perfecto entonces la editora te vuelve a hablar y te dice ¿sabes qué? si hay autorización por parte del autor pero para que tú utilices la canción por el tiempo que me estás diciendo para la película fulana ta 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 son 10 mil dólares entonces tú ya entras ahí en una negociación con la editora oye pues sí pero mira la película es de bajo costo ta 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 yo podría pagarte a lo mejor 8 mil dólares bueno pues déjame ver lo valora la editora me llama de nuevo ta 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 ya se ponen de acuerdo hacen un contrato directo con la editora porque la editora es la compañía por la cual me está manejando mis canciones y de eso se encarga y entonces ya te da una autorización a ti para que la puedas usar y sin ningún problema pero si llegaras a meter la canción sin pedir la autorización y sale la película no hombre pues te pueden parar la película te pueden meter un broncón una demanda y bueno ni te cuento es lo mismo que sucede en la parte de las plataformas ahorita de YouTube y todas esas cosas y hacen mucho énfasis hacen mucho énfasis en lo que viene a ser la parte del derecho de autor y del dominio público el dominio público una canción esto para que también lo tenga bien presente una canción pasa a ser del dominio público y con esto quiero decir que la puede utilizar la gente que sea sin pagar derechos de autor sin pagar nada y donde quiera cien años después de la muerte del autor esto es si alguien escribió una canción en 1940 y se muere hoy a partir de hoy cien años después se puede usar la canción cien años antes no ya que pasan cien años de la muerte del autor entonces sí por eso es que Beethoven por eso es que todas este tipo de canciones clásicas y todo son dominio público y lo único que se registra y se paga es el arreglo y la dirección de cada una de estas obras porque dices por ejemplo la novena la novena de Beethoven dirigida por Karajan ese ese se te cobra eso no la canción sino la dirección la grabación quien hizo la grabación y todo eso no pagas el derecho de autor ahora supongamos que me gusta mucho el jazz y tengo mi trío de jazz y supongamos que me gusta mucho Chicorea me gusta la pieza España de Chicorea desafortunadamente él murió hace pocos meses pero entonces yo grabo en mi teatro ahí en la Esperanza Cabrera grabo tocando España de Chicorea sí y entonces yo subo el video y digo esta pieza se llama España la compuso Chicorea y ahí les va nosotros lo ponemos en licencia de que no vamos a monetizar si no vamos a ganar dinero esto ya lo hicimos todo esto que te estoy contando es como pregunta conmigo no nos ha llegado ninguna advertencia de que digo oigan ustedes por qué graban en España no, no, no entonces ahí qué pasa qué sucede en ese caso no, no tienes no tienes bronca ahí eso es cuando por ejemplo si esa canción si esa canción para que una canción genere genere regalías tiene que reproducirla tiene que estar fijada en un material y reproducirla si tú grabas esa canción y la esa esa cosa que grabaste la pasan en un cine y la pasan ahí sí ya está generando regalías para hacer eso necesito pedir autorización exacto ahora los jóvenes que bueno muchos jóvenes están aquí con nosotros por un lado suben sus videos a YouTube pues de piezas de ellos y se acompañan en la guitarra y suben sus piezas y se van dando a conocer a un nivel regional y esperando pues que se nacionalice internacionalice otras de las piezas las suben pues de piezas que a ellos les gusta entonces sería el mismo caso es decir mientras no se monetice y la pregunta que iba un poco a la estrategia tú con base en tu experiencia cómo ves este boom que se ha dado en cuanto a que los jóvenes bueno están difundiendo lo que ellos hacen por YouTube de una manera digamos gratuita de algún modo qué opinas tú de esto que está sucediendo mira hay una idea errónea creo yo en pensar en pensar que por tener el acceso a a este medio de de promocionar mi música ya la voy a hacer no yo pienso que no se puede perder de vista que los métodos o las formas son las mismas la diferencia por llamarlo de alguna forma y haciendo una analogía es en los ochentas la situación era analógica y ahorita es digital qué quiero decir con esto que cuando una compañía de discos sacaba un disco hacía un plan de marketing donde incluía televisión radio prensa y te hacía una gira por el norte de la república por el bajío por el sur por el centro todo eso lo pagaba y se hacía actualmente cuando agarras una canción tuya y la subes pues la subes y a lo mejor ahí está la están viendo y si es una gran canción o si tienes suerte puede pasar algo pero hay una cosa que se llama marketing digital y hay que pagar ese marketing para que tu canción llegue a donde tenga que llegar si es una canción que va dirigida a los niños pues vámonos al mercado de los niños y eso hay gente especializada en hacerlo y que te puede hacer que tu canción la escuche un millón de niños en una semana o en un día pero esto cuesta ok y eso es lo que no se entiende todavía entonces yo creo que no perdamos de vista que si se puede hacer de la manera más modesta o de la manera cuando menos que no se pierda de vista que si se necesita también este marketing y eso cuesta desgraciadamente y eso es experiencia y siempre lo comento hasta con mis hijos yo desgraciadamente si tú quieres que una cosa tuya se viralice que sea lo más bizarro que puedas y súbela y para una semana ya estás tienes un chorro pero si es una cosa seria bien hecha como que nuestros tiempos no están para para ese tipo de gente yo me doy cuenta que de repente estás lo más bizarro y tienes una semana y tienes no sé qué tantos millones lo más chistoso lo más pero si pones una cosa muy bonita pues si tiene si alcanza por ahí algunas cosas pero no con la trascendencia que quisiéramos nosotros que sucediera muchísimas gracias Jesús el maestro José Luis Bautista tiene una pregunta maestro José Luis por favor muchísimas gracias doctor nada más dos cosas me gustaría contribuir un poquito a esto que están diciendo hay un libro de Rubén López Cano que se llama Música Dispersa y está en la biblioteca de Querétaro esperemos que pronto esté en la de San Juan y tiene un capítulo que habla precisamente de eso se llama Covers y Versiones en la Música Popular y otro el siguiente capítulo se llama Reciclaje Digital entonces es muy interesante ojalá pudieran tener acceso a ese libro y la otra pregunta que te quiero hacer Jesús si me lo permites es y también para meter en contexto a los chavos del Festival Oti el famoso concurso era realmente una fiesta y un agasajo musical porque participaban compositores intérpretes músicos arreglistas directores de orquesta entonces los mejores los mejores intérpretes las mejores composiciones los mejores arreglos musicales se conjuntaban en esa en ese evento tan importante en ese evento tan importante que este que surgía en esta época desde los 70's creo que funcionó hasta finales de los 80's si no me equivoco y realmente era la puerta de entrada o de salida precisamente de los grandes compositores de ahí salieron grandes intérpretes ¿no? el mismo José José aunque no fue precisamente el Oti sino el antecesor del Oti este fue cuando empezó a posicionarte mi comentario Jesús es ¿tú crees que en esta época de lo digital del streaming en lo que todo está a la distancia de uno o de dos clics ¿crees que es necesario otro tipo de actividades y de concursos de este tipo? yo creo yo creo José Luis que en estos momentos no podría darse un festival Oti como como se dio anteriormente yo creo que las condiciones del mercado las condiciones de la vida misma cambiaron de tal forma que se necesitaría explorar otras formas otras formas porque si si recordamos el festival Oti aunque no te condicionaba que fuera un género nada más hubo dos tres géneros digamos el folclórico que creo que Guadalupe Trigo por ahí entró con algo así más más de su tipo por ahí hubo alguien cantando algo entre rock vestido como pitufo y sonaba muy chistoso entonces actualmente no creo que pudiera darse yo una situación con tantos géneros que existen entonces no habría manera de evaluar uno de otro porque son son muy disímbolos tienen características muy diferentes pero sí creo que dentro de la de la red o de las plataformas tendría que buscarse alguna alternativa para que se pudiera explorar un poco más a toda la gente joven que tiene una inquietud y que tiene algo que exponer porque independientemente de que uno comulgue con el estilo o con las formas de cada generación cada generación tiene algo que decir y como siempre lo he dicho yo no se trata de canciones nuevas y canciones viejas se trata de canciones buenas y canciones malas y tanto en 1950 como en 1950 como en el 2020 hay canciones buenas y canciones malas siempre es lo que yo pienso muchas gracias jesús nos acercamos a la sección ya grosa de preguntas y respuestas aunque bien venimos de hace un rato en eso pero no sé si hay algo que no se ha dicho que tú digas espérenme no me han dejado decir esto es decir algún punto de los que tú traías preparados en esta presentación que no se ha tocado y que digas espérenme déjenme compartir cosas mira me gustaría me gustaría compartirles estas cosas básicas que seguramente a lo mejor muchos ya las conocen pero quizá alguno no la tenga muy clara y si les puedo ayudar yo en esto creo que es algo fundamental y algo que yo en mis inicios no lo tuve y me hubiera encantado que alguien cuando menos me organizara me dijera perdón el el punto número uno nunca se sabe si lo que estamos escribiendo ahorita va a ser un hitazo yo creo que todos los que escribimos y estamos en la parte creativo creativa estamos pensando que lo vamos a lograr y si no están pensándolo así yo creo que están mal tenemos que hacer las cosas pensando que lo que estamos haciendo es lo mejor y si no vámonos para adelante no me salió esta pero la que sigue es la buena entonces tomando en cuenta este punto todo lo que hagan regístrenlo protéjanlo existe un Instituto Nacional del Derecho de Autor que les protege su su obra el linda autor se llama hay una forma en donde ustedes pueden pueden registrar todas las canciones o todas las obras que quepan en un CD por 300 pesos ustedes llenan los formatos graban las canciones para obviamente que haya un respaldo en un medio físico son 300 y feria los van y los pagan en un banco van en la mañana si eso lo hacen temprano a las 10 de la mañana a la una de las tardes te dan tu registro del CD que se llama Luis Daniel Franco donde hay las obras estas obras y te dice que obras son y están protegidas esto lo digo porque no sabe uno nunca lo que va a pasar con una canción y si se sabe en la historia de nuestra profesión de que muchas veces la canción que escribiste resultó un éxito y que está firmada por otra gente y tú te jalas los pelos y dices que onda que rollo trans esa es la protección la número uno independientemente no se necesita que esté grabada por nadie sin tener fe en mi trabajo y en lo que estoy haciendo el Instituto Nacional del Derecho de Autor Indautor si se meten en la red ponen Indautor y ahí van a poner ahí aparecen los formatos para llenarlos cómo se registran las canciones y todo sin ningún problema ese es el primer punto ¿no? el otro que me alguien me comentaba no recuerdo quién las formas para tratar de mover mi música no se detengan a exponerla cuando esté protegida porque de repente hay muchos vivales o sea hay gente también muy hábil que está esperando nada más la oportunidad de de hacer un negocio sin haber trabajado ¿no? la otra es tanto editor de música artistas que ustedes consideren que tienen una canción que le puede le puede ir bien o puede ayudarle acercarnos y y órale aquí está y todos los medios todos los los escaparates siempre hay en diferentes partes de 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 la república o hay gente que está haciendo algún tipo de de certamen hay que tirarles a todas hay que tirarles todo eso es básico porque si le tira uno una vez a algo quién sabe qué pasa pero si le tira diez a lo mejor en una de esas va a quedar ¿sí? eso es y no y no no perder de vista las sociedades de gestión colectiva que existen que son las que con las que pueden ustedes reclamar sus derechos ya se los dije la sociedad de autores y compositores que es la SACAM la asociación nacional de intérpretes que es la de intérprete ejecutantes así se conoce como eje que es de la de los músicos si alguno de ustedes participa en alguna grabación y esa grabación sale al público o se vende ustedes ya tienen un derecho tienen algo ahí que les genera algo para ustedes pero necesitan por supuesto ser dados de alta en la sociedad de gestión de los músicos que es ejecutantes o en la de intérpretes que es la ANDI o en la de autores que es autores y compositores la sociedad de autores y compositores hay veces se nos va de la vista esto y si quería recalcarlo o no por cualquier cosa yo estoy en el consejo directivo de la asociación nacional de intérpretes y cualquier cosa con mucho gusto estoy para servirles muchísimas gracias antes de bueno pensando si tuvieras otro punto o escuchar la pregunta de Adiel pero no sé si nos pudieras poner un correo electrónico o un teléfono para mandarte un whatsapp para quienes estén aquí escuchando pues que puedan tener un contacto contigo en el sentido de que escuches su pieza les des una opinión les des un consejo si con mucho gusto mira me van a encontrar en facebook en facebook estoy como Jesús Monarras ahí estoy así en instagram estoy como monarres 87 55 y mi whatsapp no sé se los doy o se los das tú doctor o no sé aquí hay pura gente decente entonces no sé si lo quisieras escribir o José Luis que lo dicten yo estoy desde el celular no lo puedo escribir ok ok les dejo un celular donde cualquier para el whatsapp más que nada exacto sí es 55 914 67 938 si alguien hace favor de escribirlo en el chat del zoom por favor y bueno la pregunta de Adiel perdón solo para confirmar 55 94 ya lo ya lo publicaron adelante Adiel ok hola gracias otra vez tengo dos preguntas una de ellas este acaba de salir por lo que acaba de comentar la primera es acerca de su opinión o su perspectiva respecto a la democratización que ahora tenemos debido al streaming ¿no? ahora prácticamente casi cualquier persona puede subir una canción spotify o a cualquier plataforma y este y es algo muy interesante porque antes este todavía se hace así algunas veces pero tengo entendido que antes se todo el dinero todo el dinero que se invertía para producir una canción o un álbum tenía diferentes dueños por así decirlo entonces todas las ganancias de esa canción o los derechos estaban repartidos en esas categorías ¿no? el productor el intérprete o el autor diferentes ¿no? la editora pero actualmente que por ejemplo artistas ya muy famosos como Billy Ellie por ejemplo que es dueña completamente de sus canciones este versus por ejemplo Kane West o este u otros autores otros cantantes artistas que no son dueños de su canción de hecho ni siquiera este ni siquiera tienen el derecho o ni siquiera se enteran de que su canción fue utilizada para algún comercial ¿no? por el contrato que firmaron entonces por ejemplo estuve yo en contacto con una persona que ya se dedica a este a todo lo que es derechos de autor pero este usted en su experiencia como como ve ve eso para nosotros ¿no? o sea a nosotros nos es muy fácil publicarlo yo no lo he querido hacer lo podría hacer podría publicar toda la música que tengo pero no lo he querido hacer porque primero hay que hacer el requisito de autor sin embargo aunque también punto importante de mencionar ahorita el derecho de autor este bueno el derecho de autor está atascadísimo o sea tengo un trámite esperando meses para que me liberen algo porque se quedaron sin gente por pandemia y todo eso pero este pero por ejemplo mi primer pregunta es ¿cuál sería su su perspectiva o los puntos a considerar si nosotros decidimos tomar ese camino de no no ir o sea a fuerza necesitamos una distribuidora ¿no? o sea no hay de otra pero ¿cómo sería el caminar sin una editora y ser nosotros pues así que así como lo están haciendo actualmente no muchas personas y que ya son reconocidos este hacerlo todo por nuestra cuenta y mi segunda pregunta este es que no tengo bien claro también me he querido informar acerca de eso pero no me han sabido responder bien en la sociedad de compositores y autores me dicen que para poder yo registrarme ahí tengo que demostrar que mi música está siendo tocada o pues sí tocada en otros lados o sea que alguien agarre mi música pero mi música yo he compuesto para cine tengo varios son tracks para cortometrajes este pero mi música no se aplica tanto a eso o sea me piden que compruebe que alguien está tocando mi música entonces no sé que me convenga ahí que es lo que tenga que hacer esas son mis dos preguntas ok mira la primera definitivamente hace rato hablaba de los diferentes derechos que genera una una producción se tiene que repartir el pastel a menos que tú seas el productor el intérprete el autor no hay de otro ok hace algunos años fíjate esto se los voy a comentar porque es la parte ideal hace algunos años leí por ahí quién era el que ganaba más de regalías en Inglaterra quién creen ustedes si aceptan sugerencias quién creen de los de los de los de los compositores quién creen que era el que el que más más ganaba con McCartney y el Toñón quién más nadie da más Lennon Lennon Alejandra George Harrison George Harrison David Bowie Daniel Valdés ¿quién dijo David Bowie? yo Daniel efectivamente era David Bowie ¿y sabes por qué? no solo lo intuí ¿mandé? no realmente solo lo intuí ah bueno eso es lo importante para allá quiero llegar yo igual que muchos de aquí dije no Paul McCartney no Selton John no Queen no era David Bowie pero me llamó la atención dije bueno si es un icono es un grandote y todo pero no creo que se compare con estas demás gente él ganaba más efectivamente porque era dueño de su obra completa ¿qué quiere decir eso? que sus canciones estaban editadas por él mismo él era su propio editor él no estaba repartiendo el pastel a nadie los Beatles sí Paul McCartney sí Elton John sí todos él era dueño de su obra entonces la recomendación ojalá que todos pudiéramos ser dueños de nuestra obra ¿cuál es el problema? el problema no el problema sino la situación yo les platico mi experiencia cuando llegué aquí yo lo que quería era comer y sacar un peso de donde se pudiera entonces llegaba a las editoras y decía tengo mira este paquete de 15 canciones yo no sabía si en esas canciones estaba Bazar o estaba soy un desastre no sé no sabía las acababa de componer entonces la editora decía ok 15 canciones te doy 50 mil pesos por las 15 canciones para que me las dejes editadas aquí y como yo lo que quería era comer quería cobrar entonces ahora le va entonces firmaba los contratos con la editora y en ese tiempo cuando uno no es conocido cuando uno quiere que le graben pues era al 50% 50 para ti 50 para mí y lo más terrible cuando uno firma una sesión de derechos con una editora era de por vida o sea que si mañana una canción de esas vendía 100 millones de discos la editora se llevaba 50 millones bueno lo que generaran 100 millones de ventas el 50% y dices tú pero por qué pues si oye qué ondas poco a poco se fue se fue haciendo más flexible esto ya les platicé hace rato ya tengo un éxito en una canción y ya los porcentajes ya bajaron y llegué a bajarlos los míos hasta el 75 25 75 para mí 25 para la editora pero de cualquier forma esas canciones no son mías pertenecen 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 a la editora de por vida entonces esas canciones que fueron al 50 y que muchas de ellas fueron vendieron muchos 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 discos pues dejé de ganar dinero yo porque las firmé con ellos el 50% y de por vida entonces yo les recomendaría si no tienen la necesidad de dejarlas en una editora registrenlas ustedes eso les va una vez que ya están registradas las canciones y se las graba a alguien van a aparecer 20 editoras queriéndolas editar entonces ustedes ya negocian ya dicen sabes que si pues a ver cuánto me das tú o este porcentaje y ya lo negocian tiempos de por vida no de por vida no que sean por 3 años por 5 años por 10 años dependiendo de lo que me dicen eso les va a ayudar mucho a la hora de ver el bolsillo y a ver a la hora que ganen algo o pierdan algo pues está la famosa historia de sobre las olas de Juventino Rosas por ejemplo vivía una situación económica muy apretada y creo que vendió 20 pesos 45 45 pesos le dio le dio la editora y ya nunca más volvió a ver nada y creo que desde el año siguiente ya había ganado 2000 pesos no no pues olvídate exacto entonces oye Jesús pues nos acercamos al final de la plática perdón perdón hubo otra pregunta que me hizo esa fue una de las preguntas pero cuál fue la cosa ah sí que si necesito comprobar que mi música está tocada por alguien para yo registrarme en el de compositores y autoridades ya me acordé sí mira lo que pasa también lo comenté al principio tanto en la ANDI Asociación Nacional de Intérpretes que es una sociedad de gestión colectiva donde se gestionan las regalías del intérprete como en la sociedad de autores y compositores donde se gestionan las regalías por autor las regalías se generan solamente por la reproducción de tu material si tú no tienes grabado algo en un soporte que se venda o se transmite en alguna parte no hay manera de que la sociedad pueda gestionar esas regalías ¿qué quiere decir con esto? si tú llegas y le dices mira esta canción salió en esta película entonces la sociedad te dice ¿qué película? película fue un ala netal ¿qué autor es? perdón ¿qué director? director y se toman todos los datos de la película para poder reclamar la sociedad donde la película sea exhibida ¿ok? si no no hay manera si tú grabas un CD que ya casi tampoco se usa pero tú un CD si tú tienes un CD pero ese CD no se vende en ninguna parte y no lo toca una estación de radio o no lo toca pues no pasa en televisión la sociedad de autores y compositores ¿cómo le hace para decir págame las regalías porque es mi es mi socio Adiel es mi socio por eso es que se te pide un soporte físico de tu obra si no está exponiéndose en un medio de comunicación eso se llama comunicación pública no hay manera de cobrar por eso es que es un requisito a la hora de inscribirte en la sociedad de autores y compositores el que tú digas tengo tantas canciones esta sale en el número del CD es esta o salió en si el documental donde está se exhibe en alguna parte o lo que sea todos esos datos los necesitas por eso es que se te pide el soporte ok entonces la cosa sería primero hacer el registro derecho de autor publicarla y si en algún momento ya lo utiliza alguien entonces ya llego con la eso es cuando lo publique porque las regalías provienen del usuario el que está usando tu música quien es el usuario la radio la televisión las plataformas ellos son los que están usando tu música entonces cuando una canción tuya sale por decirte algo en radio patito la sociedad de autores y compositores tienen un sistema de monitoreo generalmente es monitor latino que hace un un escaneo de por todas partes mundial inclusive es el monitoreo si tu canción la tocaron a las 5 de la tarde en tal parte te lo registra el monitor latino se lo reporta a la sociedad entonces la sociedad le dice a radio patito tú tocaste la canción de Adiel que es mi socio me la pagas y él te reporta esa igual para el intérprete pues es la misma si es un disco y está cantado pues ahí viene el intérprete y todo es lo mismo para las otras sociedades ya ok muchísimas gracias muchísimas gracias Jesús y bueno pues un último llevas dos horas dándonos consejos venga 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 un último consejo que nos des este todos llenos de ilusión iniciando nuestras carreras pues como compositores como intérpretes entonces un último consejo así con que quieras que nos quedemos en la mente alguien habló no no es aquí en el café que soy ok ok pues mira que les puedo decir yo son muchos años en esta carrera al principio lo decía estoy agradecido con la vida con Dios porque me ha dado la oportunidad de todos estos años de comer de lo que más me gusta hacer pero poco a poco he aprendido que esto no es una ocurrencia al que ustedes están en esta carrera por que se les ocurrió si realmente esto es un don Dios le le da la oportunidad a uno de poder escribir de poder hacer música y todo pero se nace y luego hay que perfeccionarlo hay que estudiarlo hay que meterse al 100% estos tiempos que estamos viviendo son de una competencia increíble increíble donde quieras escuchas a alguien que canta fenomenal que toca fenomenal que compone entonces eso nos obliga a cada vez ser mejores en lo que estamos haciendo y eso solo se logra con la constancia con la disciplina y estar todo el día metido en el instrumento metido en el cuaderno metido investigando y dándole por adelante yo nunca he nunca he renunciado a mis sueños a pesar de los años sigo pensando que tengo muchas cosas por hacer muchos sueños por realizar y yo pienso que aquel que no se atreve a soñar no tendría derecho a estar aquí entonces no renuncie nadie a sus sueños con los pies en la tierra y el trabajo diario lo van a conseguir eso denlo por seguro pues muchísimas gracias Jesús a nombre del doctor Eduardo Núñez Rojas de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro de la Facultad de Villas Artes tanto Campus Querétaro como San Juan del Río y agradeciendo al maestro Luis Bautista que ha estado aquí apoyándonos sí de un servidor Alonso Hernández pues te damos las gracias Jesús realmente que Dios te bendiga porque nos has dado una información muy valiosa de primera mano y de alguien de un mexicano de éxito que eres tú te queremos te admiramos estaremos siguiendo tu trayectoria y pues tienes muchos nuevos amigos aquí aquí te vas con una sala llena de nuevos amigos y jóvenes pues ahora sí que para que nos caiga el 20 hay que estar donde se avientan los 20 y aquí se aventaron muchos 20 entonces pues para cerrar ustedes pueden abrirse su micro y despedirse de Jesús Jesús que Dios te bendiga doctor pues antes que nada gracias por tu amistad doctor gracias Eduardo también al doctor Eduardo dile que muchas gracias por esta oportunidad de platicar con todos ustedes me encantarán algún día poder estar y mostrarles mis canciones y platicarles ya ahora sí que con canciones que ha sido en mi vida en todos estos años les agradezco mucho también y estoy para servirles ya se los dije aquí está tu casa Jesús muchísimas gracias gracias a ustedes que pasen muy buena tarde gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes